Consejos útiles para la vida espiritual del libro primero de la imitación de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón, y hagamos un acto de fe, esperanza y caridad. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo. Creo en Dios Espíritu Santo. Creo en la Santísima Trinidad. Creo en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Espero en Dios Padre. Espero en Dios Hijo. Espero en Dios Espíritu Santo. Espero en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Amo a Dios Padre. Amo a Dios Hijo. Amo a Dios Espíritu Santo. Amo a la Santísima Trinidad. Amo a mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Amo a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Amo a San José, a los ángeles y a mis hermanos los santos Particularmente a mis santos patrones y protectores Amo a los que me aman, mis familiares y amigos Amo a los que me odian y a los que les soy molesto o indiferente Amo a los que he hecho mal o he inducido a pecar Pido para ellos y para mí las gracias necesarias para la salvación Amén Capítulo 4 Actuar con prudencia No debe aceptarse fácilmente cualquier palabra o incitación, sino cautelosamente Pero con amplitud de ánimo debe ponderarse todo según Dios Qué pena, con frecuencia creemos con mayor facilidad los malos que los buenos comentarios sobre las personas Tan enfermos estamos Pero las personas prudentes no creen así no más lo que vienen a chismearles Porque conocen las dificultades humanas, causa de maldades y de expresiones tan negativas Es señal de gran sabiduría no decidir precipitadamente sino ser porfiado en el propio punto de vista No hay que tomar en cuenta pues cualquier cosa que se diga ni repetir después a otros con ligereza lo que antes oímos o creímos Déjate aconsejar por personas sabias y conscientes Y desea más bien ser instruido por otro mejor en vez de seguir tus propias invenciones La vida honesta hace sabio al ser humano según el Espíritu de Dios Y lo transforma en experto en variedad de cosas Mientras más humilde y fiel a Dios sea alguien Será más sabio y constructor de la paz Concluyamos nuestra oración recitando las preces de las letanías del santo nombre de Jesús Jesús, óyenos Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Jesús, escúchanos Sednos propicio Perdónanos, Jesús Sednos propicio Escúchanos, Jesús De todo mal Líbranos, Jesús De todo pecado Líbranos, Jesús De tu ira Líbranos, Jesús De las acechanzas del demonio Líbranos, Jesús Del espíritu impuro Líbranos, Jesús De la muerte eterna Líbranos, Jesús Del menosprecio de tus inspiraciones Líbranos, Jesús Por el misterio de tu santa encarnación Líbranos, Jesús Por tu natividad Líbranos, Jesús Por tu infancia Líbranos, Jesús Por tu divinísima vida Líbranos, Jesús Por tus trabajos Líbranos, Jesús Por tu agonía y pasión Líbranos, Jesús Por tu cruz y desamparo Líbranos, Jesús Por tus sufrimientos Líbranos, Jesús Por tu muerte y sepultura Líbranos, Jesús Por tu resurrección Líbranos, Jesús Por tu ascensión Líbranos, Jesús Por tu institución de la Santísima Eucaristía Líbranos, Jesús Por tus gozos Líbranos, Jesús Por tu gloria Líbranos, Jesús Te suplicamos nosotros Que pedimos la ternura De tu divino amor Que amándote de palabra De obra y de todo corazón Nunca dejemos de bendecir Tu santo nombre Haz, Señor Que reine siempre en nosotros Un temor respetuoso Y un amor ardiente A tu santo nombre Y a que tu providencia No abandona jamás A los que has establecido En la solidez de tu amor Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Todos los santos de Dios Rogad por nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebida Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares Y amigos